Jorge, hablar acerca de lo que ha sucedido en la Comisión de Trabajo del Congreso, que se ha aprobado un dictamen para que repartidores de delivery sean incorporados a la planilla. Va a ser solo un porcentaje y esto, por supuesto, además tiene que verse en el Pleno del Parlamento. Pero es un paso y además, ¿cuánto de sobrecosto podría estar generando esta implementación? Lo conversamos con Alejandra Dinegro, que es la directora del Observatorio de Plataformas del Perú. Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Johanna, ¿qué tal? Igual también con Jorge, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. De inmediato preguntarle un poco si es, claro, un primer paso que en teoría suena bastante bien. ¿Por qué se está hablando de, digamos, un ingreso a planilla solo de un 20% de aquellas personas que realizan el servicio de delivery? ¿Y por qué, si ya no se está dando este inicio, se toma quizá un porcentaje mayor? Claro que sí. Yo creo que no ha habido un debate, para empezar, bastante sesudo sobre el tema, ¿no? Bastante informado sobre el tema. Además, recordemos que lo que se ha terminado de ratificar en la Comisión de Trabajo fue una votación que, digamos, estuvo de manera dividida, ¿no? Hubo votos y firmas igualitarias, y lo que se ha definido el día de ayer es justamente lo que si se leía mayor ya había pedido y que esto viene desde el incidente. Pero además, el proyecto ha estado como que un año en comisión y no se ha discutido, ¿no? Y en segundo lugar, hemos leído el dictamen, hemos leído las diversas propuestas legislativas, recordemos que no solamente es una, es el conjunto de varias, ¿no? Y hay dos posiciones bien marcadas, la posición de la congresista Adriana Tudela y la posición de la congresista Susel Paredes, ¿no? Y bueno, ha ganado una posición como suele pasar con todos los proyectos de ley. Lo que se está proponiendo en ese dictamen es que se reconozca el vínculo laboral entre las personas que hacen reparto, que hacen taxi, y que por lo tanto, al establecer un vínculo laboral, se la reconozca con trabajadores de acuerdo a la normativa local, ¿no? Esa normativa no necesariamente es la que se repite en otras situaciones. Alejandra, a ver, para entender un poco mejor, muchas personas que ya no conocen, no conocemos, ¿cuál es la modalidad de trabajo de estas personas que se dedican al reparto de libre? ¿Cuántas horas en promedio trabajan al día? ¿Son considerados trabajadores informales, independientes? ¿Cómo trabajan ellos el día al día? Y si ustedes tienen una estimación, ¿de cuántos serían los trabajadores que están actualmente en este servicio? Sí, José, muchas gracias por la pregunta. Me da la oportunidad también para comentar esto. No existen cifras oficiales hasta el momento en nuestro país. Las cifras que se manejan son por estudios académicos o estudios encomendados privados, ¿no? Pero se calcula que aproximadamente hasta el cierre del 2021, el 1.1% de la PEA están solamente en Lima, eso quiere decir que un poco más de 46.000 personas se dedican al servicio de reparto por plataformas. Y se calcula también que existen 100.000 conductores por aplicativos, ¿no? O sea, solamente en plataformas. Y lo que nosotros hemos encontrado a través de entrevistas, encuestas con repartidores, tanto en el año 2019 como en el año de pandemia, en el 2020, es que la mayoría de ellos, el 80% de ellos, y ellas también, trabajan más de 12 horas al día. ¿Por qué? Porque el régimen de trabajo, de ingresos que ellos tienen, es muy parecido al régimen agrario. ¿Esto qué significa? Que es un pago a destajo, por servicio, ¿no? Por entrega o por carrera realizada, es un pago. Pero su pago se establece en base a una fórmula algorítmica, ¿no? Y por eso es que mientras más repartos, mientras más carreras se hagan, pues evidentemente más ingresos vas a tener. Y por lo tanto, necesitas siempre trabajar más horas, ¿no? Además de otros incentivos que se puedan suscitar. Pero ese es el régimen de trabajo que tienen. Trabajan más de 12 horas. Y los costos que digamos que se necesitan para poder trabajar, esto quiere decir moto, bicicleta, combustible, celular, paquetes de datos, la protección que se usa, la ropa, ¿no? Y otros más, lo asumen también ellos para poder realizar pues las actividades, ¿no? Y además, Alejandra, con esta cifra que tú nos has dado, que es cercana a la información que pueden recabar del 2021, digamos que ahora, 2023, ¿es viable o ven viable una formalización? Claro, la discusión en nuestro país coincidiendo con abogados laboralistas, con otros, digamos, especialistas en el tema, es que evidentemente aquí hay una situación de regulación evidente, ¿no? La idea no es condenar a las plataformas. Al contrario, hay que incentivar más bien que haya inversión en este tipo de empresas, que inclusive empresas nacionales también se animen por incursionar en el mercado, porque la tendencia internacional va hacia eso, ¿no? Y recordemos que también muchos negocios, muchas NIPES reposan en las plataformas digitales. El problema que se suscita es que evidentemente, así como hay una serie de beneficios también, veamos qué tipo de beneficios o cómo el impacto de las nuevas relaciones laborales se generan pues en este rubro de personas que como estamos viendo no son pocas, ¿no? Pero además no descuidemos también a los usuarios. O sea, ¿cómo hacemos para que también haya un compromiso de parte de plataformas para que se den cuenta que evidentemente si se mejora un aspecto, ellas también van a mejorar, ¿no? Sus niveles de ingresos también van a crecer y por lo tanto su confianza con los usuarios también va a aumentar. Alejandra, el vínculo laboral sería con estas empresas que conocemos, ¿no? Que contratan, sobre todo motociclistas, ciclistas, con ellos directamente quiénes serían, digamos, sus empleadores de manera directa y cómo es que ahora esas empresas funcionan con esta fuerza laboral que no tienen beneficios sociales ni están en planillas. Claro que sí. Yo he afirmado siempre que esta situación es una situación de semi-informalidad y semi-informalidad. ¿Por qué? Porque en algunas plataformas los repartidores sí pagan impuestos, ¿no? Y hay algunas plataformas que también lo hacen con el Estado peruano. Ustedes saben, los impuestos son importantes también para todos los países. Pero la gran mayoría no lo hacen, ¿no? Entonces, aquí viene otra discusión de fondo, ¿no? ¿Cómo estamos haciendo para regular esto? Pero al ser semi-informales y semi-informales, ya saben que la definición de informalidad también es bastante amplia, la cuestión aquí de fondo es que el vínculo laboral o la discusión sobre el vínculo laboral no debería agotarse, ¿no? O no debería descuidar otro tipo de aspectos que ya se están empezando a avanzar en el mundo. ¿A qué me refiero? Nosotros actualmente estamos trabajando con la Universidad de Oxford. Estuvieron en la Universidad de Oxford la semana pasada aquí en Perú. En octubre vuelven a venir. Y en agosto nosotros vamos a dar, para responder la pregunta de Joana, un informe mucho más amplio porque hemos recogido entrevistas mucho más profundas de trabajadores, de repartidores, de logística, que nos van a dar muchas más nociones sobre esta realidad con cifras mucho más actuales. Alejandra, pero muy chiquito ahí, para que también lo puedas incluir y tengamos el panorama completo. ¿Esto generaría un sobrecosto en el cliente final? Es decir, yo persona que termino decidiendo y optando por el servicio de delivery, ¿voy a tener que pagar un poco más de lo que normalmente ya estaba pagando o va a ir a la empresa? No, no hay evidencia de eso en ninguna parte del mundo. Pero más bien hay evidencia de que actualmente ahorita las plataformas como Calify, como Globo, que no están, pero Calify sí está, y otras más plataformas han hecho más de 180 cambios para mejorar las condiciones de usuarios y también de las personas que hacen el servicio. Entonces, ¿esto qué significa? Significa más bien que no hay evidencia de que van a aumentar los costos, de que se van a ir, pero sí hay evidencia de mejoras. Entonces, esas discusiones deberíamos tratarlas aquí. Pero lo demás no hay evidencia de que va a encarecer el producto y todo lo demás. Por eso es importante abrir este debate con todos los sectores involucrados, de buena fe, ¿no?, y en base a evidencia. Muy bien, Alejandra, gracias por esclarecernos y ayudarnos a entender esta decisión que se ha tomado en la Comisión de Trabajo. Bueno, el dictamen, falta el debate amplio, eso tendría que convertirse en ley, además. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas Perú, ha estado con nosotros. Una de la tarde y dieciocho minutos, regresamos con más. Ahí vienen información de las diferentes regiones del país, aquí en la Rotativa del Aire, por la multiplataforma de RPP, la voz de todo el Perú.